A veces la decisión correcta es la que más daño nos hace Por eso tuve que encontrarme, pa' encontrarle salida al desastre Pa' decir las palabras correctas tuve que callarme Nadie nos dijo que fuera fácil Nadie nos dijo cuál era el camino Y ahora tengo rotos los bolsillos Pero el corazón no para de silbarme No le busques sentido Y ya te adelanto que no lo tienes Pero la muerte es eso que te mueve A intentar sentirte realmente vivo Baila cuando solo queden caras serias Que para el mundo quizás solo importe la apariencia Marca la diferencia El sol solo le sonríe a quien sueña Respira Nada es tan importante como pa' cambiar tu vida Respira No son los pasos que das, es que caminas Respira Si todo se apaga, algo en tu corazón se ilumina Respira Si todo va mal, cuenta hasta diez y respira Nada fue tan importante como ese beso que nunca nos dimos Y es que un corazón sin apellidos vive más tranquilo pero más vacío No quiero volver a ver una lágrima en tus ojos Quiero que vuelva a crecer Un ramo de flor en tu rostro Y ahora solo quiero que vuelvas aquí Y que yo vuelva a abrazar al mundo Eres la única persona que conocí Capaz de con un beso dejarme mudo Y ahora que más te escribo Ahora que todo está dicho Baila cuando solo queden caras serias Que aunque al mundo quizás no le importa lo que sientas Tú vive la vida a tu manera La luna siempre cuidará a quien vuela Respira Nada es tan importante como pa' cambiar tu vida Respira No son los pasos que das, es que caminas Respira Respira Si todo se apaga Algo en tu corazón se ilumina Respira Si todo va mal Cuenta hasta diez y respira Cuando todo vaya mal Simplemente respira La vida no es tan importante Es Eva Misantropía Dos mil siempre Si todo va mal Cuenta hasta diez y respira 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 Baila cuando hasta diez y respira Que se opa Tiene O Gracias.